Pero hay un tema súper curioso que es en específico el artículo 113J-J de la ley del impuesto sobre la renta que es el que nos habla de retenciones del impuesto sobre la renta para todos los contribuyentes que estén inscritos en RECICO. Ojo, vamos a poner mucha atención porque nos dice Cuando los contribuyentes a que se refiere el artículo 113E, que es como tal el inicio del RECICO y realicen actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes a personas morales estas últimas, o sea, las personas morales le tendrán que retener a los RECICO la tasa del 1.25% sobre el monto de los pagos que se efectúen. Bien, ojo, estábamos acostumbrados, si es que tú llevas clientes de servicios profesionales que tributan en la sección 1 del capítulo 2 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta a que se tenía que hacer una retención, pero del 10% del impuesto sobre la renta. Era lo que estabas acostumbrado, pero si tus contribuyentes, discúlpeme, se van a lo que es RECICO pues ya no se le tendrá que aplicar esa retención del 10%, sino se le tendrá que aplicar esta retención del 1.25%. Ojo, esto no se acaba nada más ahí, porque la retención del impuesto sobre la renta ya vimos que todo servicio profesional, toda actividad empresarial y también todo uso o goce que se preste de una persona física RECICO a una persona moral, se le tendrá que aplicar la retención de la tasa de 1.25%. Ojo, pero eso ya es de cajón en el impuesto sobre la renta.